Los 5 mejores vinilos decorativos para transformar tus paredes. Me encantan las plantas, pero no siempre tengo tiempo de cuidarlas. Por eso, decidí comprar las pegatinas de pared de plantas verdes delicados. Son muy fáciles de poner en la pared, y dan un toque natural y fresco a mi hogar. Además, al ser desmontables, puedo cambiar su ubicación cuando quiera. Me encanta cómo se ven y cómo complementan la decoración de mi sala de estar. Definitivamente recomiendo estas pegatinas para todas aquellas personas que aman las plantas, pero no tienen suficiente tiempo para cuidarlas. Quedé fascinada con las de Calmile pegatinas de pared árbol de flores azul vinilos decorativos aves en rama árbol adhesivos pared dormitorio salón oficina. La calidad de las pegatinas es excelente, y el diseño es precioso y detallado. Decoré la pared de mi habitación con estas pegatinas, y le dio un toque elegante y artístico. Me encanta la combinación de los colores del árbol y las flores azules, y las aves en las ramas le dan un toque natural y sereno. Fueron muy fáciles de poner y no dejaron marcas ni residuos al quitarlas. Definitivamente lo recomiendo. Compré las pegatinas JNCH para darle un toque de motivación a mi hogar y no me arrepiento. Se adhieren perfectamente a la pared, no se caen ni se despegan con facilidad. El diseño es hermoso y las frases cortas en español son muy inspiradoras. Me encanta la variedad de lugares donde se pueden utilizar, en la habitación, en la cocina, en el baño, en cualquier lugar. Mis visitantes siempre me hacen comentarios positivos al respecto. Definitivamente, recomiendo estas pegatinas como una forma sencilla, y económica de añadir un toque personal a cualquier habitación. Decidí comprar las pegatinas de pared flor de cerezo rosa de Decalmile después de ver los increíbles diseños en su página web. Me sorprendió gratamente lo fácil que fue aplicarlas a mi pared del dormitorio. Además, las imágenes de las flores y pájaros son de una calidad increíble, y la textura suave hace que parezcan auténticas. Ahora mi habitación tiene un ambiente acogedor y natural que me encanta. Definitivamente recomendaría las pegatinas de pared de Decalmile para cualquiera que quiera darle a su hogar una sensación fresca y renovada. Estoy muy satisfecha con las Decalmile pegatinas de pared hojas de hiedra verde vinilos decorativos plantas de vid colgantes adhesivos pared salón dormitorio oficina. Fueron muy fáciles de colocar en la pared y lucen hermosas en mi habitación. Además, se ven tan reales que me hace sentir como si estuviera rodeada de naturaleza. No puedo esperar para volver a comprar más y decorar otros espacios en mi hogar. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona que busque una decoración atractiva, fácil y económica para su hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.